¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del Fede... El Fede... es FedeLobo ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del FedeLobo Ya estamos en diciembre, se respira el ponche, se respira la tinga Es por eso que el día de hoy el top está dedicado a videojuegos que suceden en la navidad En la parte de abajo te dejo otro top que ya hicimos hace algunos años sobre juegos muy navideños Que comience el video por favor hermanito púchale play Número 5 Home Alone 1 y 2 Todos conocemos la historia de mi pobre angelito o no La familia McAllister sale de vacaciones y los peores padres del mundo se olvidaron de su niño más rubio Que tuvo que lidiar solo con dos ladrones que a fuerzas querían meterse en la casa Existieron claro que si dos videojuegos de mi pobre angelito Que toman de base la historia de estas dos películas Pero también añaden otros eventos para darle contenido extra al juego El Makuleikolkin puede utilizar algunos objetos como pistolas de agua y pelotas de béisbol Para defenderse de los enemigos Que más allá de los clásicos ladrones También son murciélagos, ratas y algunos guardias de seguridad El mejor título de esta franquicia es el primer homeadon para Sega Genesis En el cual nuestro protagonista debe poner trampas por diferentes casas Para atrapar a los ladrones mojados En efecto, es gaming Número 4, Twisted Metal La historia del primer Twisted Metal ocurre justo durante las épocas de navidad Lo que hace que la acción en pantalla contraste por completo con las fiestas Imagínate nomás, alguien por ahí se está echando un ponche Mientras escucha a Carlos dándose de guamazos a lo lejos Jaja, que mundo, esta creación del director David Jaffe nos coloca en batallas bien mamalonas Donde con misilazos y balazos tenemos que tasajear al enemigo Este título se volvió uno de los favoritos del primer Playstation Por lo que Sony apoyó la publicación de hasta 4 entregas en esta misma plataforma La saga también llegó al Playstation 2 con una entrega que hasta el momento es de las más aclamadas por los fans Pero eso no tiene que ver con la navidad, así que mejor vamos con el siguiente puesto Número 3, Parasitive La oficial Aya Brea se dispone a disfrutar de su tiempo libre un día antes de la navidad Con un concierto de ópera Todo bonito, todo muy musical Hasta que bocos La gente comienza a morir por combustión espontánea Aya sube al escenario para enfrentar a la cantante principal Que parece ser la que está detrás de todo este caos y destrucción Square Enix se convertiría en uno de los publishers más relevantes durante la era de los 90 Principalmente por sus títulos RPG Uno de sus mejores experimentos de la compañía sería la franquicia Parasitive Que mezcla elementos de juegos de rol con varios conceptos del entonces naciente género del survival horror La prensa especializada y los jugadores quedaron maravillados con esta fórmula Que lamentablemente Square Enix terminaría abandonando Pero todos recordaremos por siempre ¿Cómo fue que una rubia salvó la navidad? Claro que sí Número 2, Bayonetta 2 Tras recordar su pasado y derrotar a Jubileus La bruja Bayonetta se dispone a descansar en épocas decembrinas Comprando por aquí, comprando por allá en los Nueva Yorks Pero el descanso se interrumpe cuando otra vez llegan a joderla Pobrecita, todos sus regalos se tiraron Con su experiencia en títulos de hack and slash Platinum Games pulió la fórmula de Bayonetta Para crear una secuela con nuevos movimientos Peleas más épicas y sobre todo, más brujitas Bayonetta 2 originalmente solo se lanzó para la consola Wii U Pero afortunadamente, también llegó a Switch De la mano de un port que cuenta con un mejor rendimiento Y algunas cuantas mejoras visuales Antes de ver el primer lugar, vamos a ver otros juegos Que también ocurren en la navidad Número uno, Spider-Man Miles Morales Ha pasado algún tiempo desde que Miles Morales Obtuviera sus propios poderes arácnidos Con el tiempo ha mejorado tanto Que Peter está convencido en dejarlo solo Para cuidar la ciudad en época navideña Mientras este fotógrafo acompaña a su novia En un viaje de trabajo Miles no sabe si está preparado Para una responsabilidad así de grande Pero pues el Peter ya se fue Y ya ni modos Oye, ¿sabes qué? Estás arruinando la navidad, ¿verdad? Pasé las últimas seis navidades de mi vida Tras las brejas Esta quiero disfrutarla Es una amenaza El estudio Insomniac Games Sorprendió a todos con uno de los mejores títulos de Spider-Man Por lo que fue solo cuestión de tiempo Para que nos brindaran un DLC con otro personaje más A lo largo de la campaña Miles va desarrollando poderes y habilidades únicas Que le van dando un estilo de combate diferente A los movimientos de Peter Pero no solo eso Sino que el chico también atraviesa Por varios eventos dolorosos Que desarrollan su personalidad Lo que nos hace conocer más de cerca su lado humano Viva la Navidad Viva el Spider-Man que es chavo Fin Y bueno gente Hasta aquí el video del día de hoy Espero te haya gustado Te haya divertido En la parte de abajo Te dejo mi Twitter, Facebook Y también Instagram Tomen mucho punch en esta temporada Coman mucho pavo Y sobre todo recuerden que Feliz Navidad en Mundo Animal Yo me despido hasta el siguiente video Muchas gracias Bye